Pues empezamos con el P423-2864, acompáñanos. Bienvenidos a su canal de Frexa, una vez más amigo José Vázquez Jr. y pues vamos a hablar sobre este combo, este kit que viene con esta llave de impacto de 3 cuartos que es la 2864-22R y el 2686-20 libre de cárbonas. Y pues bueno, empezamos con la 2864-22, esta 2864 es Fuel, viene también con OneKey, que es el sistema para que tú lo puedas arrastrar el producto y lo puedas tener en tu aplicación sin ningún problema. También viene con las nuevas baterías que son la versión R, que son un poco más resistentes, pues estas aplicaduras, polvo y demás, un poco más de carga-descarga, cositas así. Y en la parte de abajo viene con este pequeño panel donde te vienen las cuatro velocidades, viene enseña la parte de OneKey que está conectada y vamos a empezar con la primera velocidad. Seguimos segunda velocidad, tercera velocidad y cuarta velocidad. sin dejar a un lado que todo está en el gatillo en la parte variable, adicional de las cuatro que ya trae como comando. Esta te trae hasta un máximo de 1200 pies libras de fijación y 1500 pies libras de torque. La verdad está bastante bien, ya sabes, va en la parte reversible, solamente en la parte lateral. Solamente Bruceless, no es Fuel, pero está bastante bien, interruptor de paleta, parte ergonómica bastante al tacto, se identifica bastante bien, no se te llega a resbalar. Y vamos a montarle la batería que tenemos en la 2864 para que la puedas observar y puedas escuchar cómo es que funciona. Ya sabes, este sistema de paleta, seguridad, jalas palanca. Bastante bien, ya en cuanto sueltas, pues te lo metas a pagar, ¿vale? Reitero, libre de carbones, te la puedes estar trabajando, no hay ningún problema. Y así es como viene este combo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y recuerda que estos y más productos los puedes encontrar en nuestra tienda en línea que es Ferrexa y visitarnos en Loco 57 ahí mismo y en número 49 en la Colonia Centro. No olvides también estar al frente de nuestras redes sociales que son Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Recuerdas que especialidades es lo nuestro. Somos Ferrexa y su amigo José Vázquez Jr. Un gusto estar con ustedes. ¡Gracias!